Y el día de hoy hemos venido a una exposición artística aquí en Real Plaza así que vamos a ver un poquito de arte, vamos a culturizarnos, vamos a ver obras oye mira que bonitas pinturas con alusión a ángeles a ver tú que eres tremendo demonio para que aprendas a ser ángel ¡Mira estas grandes obras maestras! ¿Cuáles son las obras de arte? Están increíbles, son obras que realmente impactan se ve que ha tenido mucho esfuerzo en el trabajo que ha tenido el artista ¿Te gusta la pintura? ¿Crees que tú podrías hacer algo así por ahí? Sí, yo también estoy metido en el campo del arte, también sé dibujar la pluma chica o la pluma fina ¿Todo un futuro artista tenemos acá? Sí, sí, también me meto en esto ¿Qué opinas de la señora Lisette? Tremendo arte ¿no? Sí, todavía estoy aprendiendo su técnica ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué le parece toda esta obra de arte que nos ha venido a presentar la gran Lisette? Me parece muy bien, yo por cierto soy su hermana Perfecto, ya ahí brindando con el vinito ¡Ah sí! Celebrando que a Huancayo llegue tremendo y tan bonito arte ¿no? Que es lo más importante ¡Ah sí! Acá celebrando la inauguración de esta gran exhibición de arte Sí, estamos felices por Lisette, ella es una artista que ya tiene bastantes años y es única y le invitamos a toda la población de Huancayo, a los estudiantes que puedan de pronto aprender lo que es el diseño del arte digital Perfecto, por acá tenemos a la representante, si no me equivoco, ¿qué tal? Yo encantada, agradecida y orgullosa, porque yo creo que Huancayo merecía esto Arte de buena calidad, con toques huangas, ¿por qué no? Claro, claro Celebrando a más no poder el día de hoy Yo creo que sí, alegres, contentos y orgullosos de ser huacainos Con dos copas a la vez Por Huancayo Perfecto, gracias Gracias a usted Y ahora sí estamos con Lisette Zambrano, la protagonista de esta noche, ¿cómo está? Un poco nerviosa, pero alegre de tenerlos aquí, muchas gracias por venir a esta, la primera exhibición que presento en el Real Plaza Orgullosa de invitarlos, de todas maneras tienen que venir, les va a encantar Arte sacro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el arte sacro en sí, los ángeles son temas cercanos a todos Todos tenemos, alguna vez hemos confiado en ángeles Más allá de religiones, más allá de creencias, incluso de la propia fe Los ángeles es un tema que a todos nos ha tocado en algún momento ¿Cómo así surgió esa iniciativa de representar ángeles en obras maestras? Porque son eso, obras maestras Muchas gracias Bueno, fue desde el año pasado, estoy trabajando en ellos Son casi 10 meses de trabajo en cada uno Son dos meses más o menos por uno En los que he investigado sobre teología, angiología, moda de esa época Y todo esto se resuelve ¿Por ahí falta un demonio también? No, sí, Miguel normalmente lo dibujan pisando al demonio Pero la verdad, mi querido Miguel quería que más bien sea un regalo a todos los huancainos Ah, perfecto, angelitos todos, tranquilitos, ahí para irradiar paz Exacto, esa es la idea Que la gente pueda ver en ellos y confiar en ellos y rezarles Que es lo que yo los he hecho con mucho aprecio y mucho respeto Para demonios, suficiente con mi camarógrafo Suficiente Chicos, chicas, señores, señoras, niños Están todos invitados a Real Plaza Estamos cerca del Cine Planet Vengan a ver una nueva manera de hacer arte Una nueva manera de plantear Son ángeles que son diferentes a los que están graficados en las iglesias Ángeles que demuestran cómo es nuestro presente Y proyectarnos al futuro Es una nueva manera de hacer arte Una nueva visión sobre ellos Están todos cordialmente invitados Nuevamente, gracias Gracias